El Ecuador está atravesando al momento por el impacto de varias amenazas transnacionales y esas amenazas transnacionales pues se están causando una media en el sistema de seguridad integral del Estado y esto pues repercute en los niveles de inseguridad e indefensión que se van generando a nivel nacional y que son pues prácticamente las personas comunes y corrientes las que más son afectadas por estos niveles de seguridad. La presencia de dos carteles internacionales, el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, la proliferación de cerca de 12 megabandas que operan al interior del país y que están relacionadas directamente con estos carteles internacionales, súmele a esto los altísimos niveles de corrupción que tiene el país, los altos niveles de una justicia corrupta que no, que todos los días levanta la bandera de la impunidad y que no, más bien en vez de ser un apoyo para la sociedad se ha transformado en un problema radical para la misma. A esto hay que sumarle un sinnúmero de factores más, como por ejemplo, que nuestro país es ya catalogado por los Estados Unidos como un país procesador, un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. No dejamos de ser el país de tránsito más o menos por el año de mil novecientos noventa al dos mil tres en el que se da en Colombia el famoso efecto globo y este efecto globo pues genera un cambio de estatus en nuestro país. Ahí nos transformamos en un centro de acopio y plataformas internacionales de distribución porque justo por nuestro país atraviesan dos grandes corredores, el corredor del Pacífico por un lado que recorre la costa del litoral ecuatoriano y el corredor amazónico que ingresa por territorio ecuatoriano en el sector de sucumbíos hasta el punto de baños en donde se bifurca nuevamente. Esa es una parte, pero la otra parte grave es que la producción de cocaína de Colombia, que es aproximadamente dos mil toneladas, cerca de doscientos cincuenta y cuatro mil hectáreas de producción. Gran parte de esa producción de cocaína, el treinta y siete punto cinco por ciento ingresa a territorio ecuatoriano. Qué quiero decir con esto? Aproximadamente unas setecientas toneladas. Eso ingresa. Entonces, cuánto capturamos? Capturamos ciento treinta toneladas del año anterior. Este dice que van a capturar cerca de doscientas. Sería fabuloso, pero en el mejor de los casos, que sean doscientas, quinientas toneladas siguen saliendo tranquilamente por territorio ecuatoriano. Por dónde salen? Sale por el puerto de Guayaquil, el cincuenta y uno por ciento, el treinta y seis por ciento sale por Manaví, por Manta y con todas las playas que tiene Manaví para a través de lancha rápidas conectar directamente las embarcaciones, los buques que van a que están en la alta mar y que están llevando los contenedores. Y ahí se emplea dos tipos de sistemas para contaminar sus contenedores o esas embarcaciones. El gancho ciego, que es el uno y el otro, pues el tema de los torpedos, que son dos formas diferentes con las cuales se utiliza esta forma de contaminar estas embarcaciones y los contenedores para poder sacar del país. Esto genera a su vez esta presencia de estos grupos, más las estas megabandas que están internamente en el país presentan un sinnúmero de confrontaciones internas, confrontaciones que no solo se reflejan en el tema territorial afuera, donde hay un sinnúmero de acciones de sicariato, temas de violencia, temas de asesinatos, temas de control territorial, porque eso es lo que tenemos en cada día, en cada ciudad, especialmente las del litoral ecuatoriano. Mientras usted está descansando, yo estoy descansando, la mayoría de los ecuatorianos descansamos, en la noche se combate cuadra a cuadra, manzana a manzana, por mantener el control de ese territorio que servirá el día de mañana para que ahí nuevamente se expenda por parte de la otra banda microtráfico. Esto es lo que pasa. Sí, siga nomás. Esto es lo que sucede y es lo que pasa. Entonces, nos causa sorpresa cuando decimos hay 530 muertos en la zona 8 de Guayaquil. Bueno, no es una sorpresa porque ahí están conectados tres factores. Primero, presencia de megabandas que están interesadas en esa zona. ¿Quiénes? Choneros, lagartos, tiguerones, lobos, chonequilers, por citar algunos. De las megabandas extranjeras. Son tercerizados. Estos hacen el trabajo de la cuidan, controlan, mantienen los centros de acopio y también. Y ahí están las rutas que conducen desde Durán, San Borondón, hacia el sector del puerto de Guayaquil. El puerto de Guayaquil es considerado la principal plataforma internacional de distribución de narcóticos del Ecuador y yo diría que de Sudamérica. Entonces, ahí tenemos un problema estructural y sumamente grave. Y es por eso que luego estas bandas, cuando son detenidas, las megabandas, van a los centros carcelarios, en donde se han tomado ya algunos santuarios que ellos llaman, que no son otra cosa que los diferentes pabellones, en donde se defienden esos pabellones, los santuarios a sangre y fuego. ¿Por qué? Porque cada pabellón, señores, representa más o menos una cantidad de ingresos de dinero para esa organización. ¿Cuánto? Aproximadamente de siete mil a ocho mil dólares diarios. Eso representa. Si suma, hablamos de algunos dólares. Eso representa. Entonces, señores, con eso se compra armas, se compra lealtades, se compra drogas, se compra lo que quieran. Y es por eso los enfrentamientos entre estas organizaciones que pugnan por un mayor control de los pabellones. Eso es lo que está pasando. A esto súmelo usted. Los altísimos niveles de corrupción que existen en los centros carcelarios. El nivel de hacinamiento. Una falta total de lo que es la reinserción social. La corrupción que campea por todos lados. Una falta de profesionalismo de los días penitenciarios. Una administración penitenciaria que no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer. Entonces, es un problema. Es una bomba tremenda. A esto asúmele que hace unos días atrás decretaron un estado de excepción que se supone debería de controlar y mantener todo este sistema carcelario en orden. Pero no, señores. Con estado de excepción, quien dirige y quien manda al interior de los centros carcelarios se llaman megabandas. Entonces, unos salen del desnae, salen a decir, señores, está controlado y al problema las cárceles. Y un canal de televisión sale indicarles que no es así, que hay gente armada en unas garitas improvisadas, controlando y observando que de otros papellones no se pasen. Otros jalando mercancías y subiendo mercancías a los techos. Otros con armamento, paseándose por los techos. Otros fumando un porro. Otros con celular. Otros tomando el sol en una silla. A eso llaman control. Eso no es ningún control, señores. Eso es un descontrol total. Lo que yo dije en varios medios de comunicación lo he venido diciendo y repitiendo. Pero no hay control del sistema carcelario por parte de las instituciones gubernamentales. En esa parte quisiera hacer un paréntesis, un amplio paréntesis, porque una de las facultades suyas que ha sido también parte de la inteligencia. Usted tiene un masterado en inteligencia. Ha sido director de la inteligencia del ejército ecuatoriano. O sea, eso ya a mí me dice y al pueblo ecuatoriano le dice muchísimo de su experiencia y de su calidad. Por esa razón le quería hacer esta consulta. Cuando usted habla de la falta del tema de la corrupción, hace unos días escuchábamos en un medio de comunicación a un ex guía que decía muy abiertamente que habían reducido el número de guías en las cárceles, especialmente en la cárcel del litoral, y que se estaba posesionando y posicionando a la Policía Nacional. Hablaba este señor de dos controles. Uno que tenía la policía y otro que tenían los guardias carcelarios. Sin embargo, al reducir el tema de los guardias carcelarios, sube el número de policías y actualmente la policía es quien tiene ese, así entre comillas, decirlo, control de estos ingresos. Usted como ex jefe de inteligencia, como un hombre muy ducho en estos temas. ¿El grado de corrupción está invadiendo también a la Policía Nacional? Indudablemente. La Policía Nacional fue desbordada desde mucho tiempo atrás por el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. Y el que ellos estén hechos cargo del primer círculo de seguridad de acceso a los centros carcelarios, pues también implica un nivel de corrupción también en esos círculos. Por eso es que yo planteo hacer una reingeniería total del sistema. Generar una nueva, un nuevo contingente, perdón, de guías penitenciarios y administradores de centros carcelarios, pero que no sean ni militares ni policías, señores, porque el militar y el policía tienen otro tipo de formación, otro tipo de orientación. De los que están ahí, al momento, ninguno tiene una especialidad en manejo de cárceles. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que estar en las cárceles, señores? Los que tienen que estar en las cárceles son antropólogos, sociólogos, criminólogos, psiquiatras. Tienen que estar ahí expertos en negociaciones, expertos de manejo de crisis, expertos en rehabilitación social. Porque recuerden ustedes lo que dice el artículo 201 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 201? El artículo 201 dice claramente que el Estado es el responsable de la vida, de los derechos y la reinserción social de los privados de libertad. Si el Estado es inoperante y no puede brindar esas cosas, entonces, señores, ahí tenemos un problema mucho más grave. El Estado va a ser demandado, como ya lo está haciendo al momento. O sea, las personas que creyeron y los miembros de la SNAE que creyeron que 78 muertos y hay que dar la vuelta a la página, no ha pasado nada. Ahora son 121 muertos y no ha pasado nada. Están equivocados. Más que aparecieron que todavía hay que investigar. Sospechosamente suicidados. Las organizaciones de derechos humanos les van a pasar factura y cuenta por no haber tomado las acciones correspondientes a todos los directores anteriores del SNAE. No es así nomás el tema, señores. O sea, no crean que es cuestión de mirar la página y decir, bueno, ya quedaron ahí 121 muertos y demos la vuelta a la página. Ahora hay 10. No hay problema. Demos la vuelta a la página. No es así, no es así, no es así, señores. Están equivocados. Aparte, es preocupante lo que usted nos dice y la propuesta es esa, institucionalizar y más que nada profesionalizar con personas que conozcan el carácter de los reos, de los presos, porque no todos tienen la misma peligrosidad. Indudablemente, lo que hay que hacer es una una selección adecuada. Por diferentes categorías. Primero, lo creo que lo importante es evitar que se sigan confrontando las megabandas. Por lo tanto, en un pabellón hay que concentrar allá a todos los que son lagartos, todos los que son tiguerones, todos los que son choneros. Separarlos, separarlos por cada uno. El papel dice eso, el papel del instructivo de las cárceles dice eso, que hay que separarlos, pero en la realidad no sucede. Se hace, parece, hacinamiento a la orden del día o dependiendo de la cara o del que sea requerido. Es que no se produce esto porque no hay un control del centro carcelario. ¿Quién controla, quién dirige, quién manda en el centro carcelario? Son las bandas que están allá adentro. Entonces, a ellos no les interesa que alguien venga y les diga, ¿sabe qué, señores? Aquí ustedes, acá ustedes, acá ustedes. No, no les interesa eso. Les interesa eso mantener el control. Por eso es que usted ha de ver que las puertas de acceso de un pabellón a otro pabellón no tienen la llave, el administrador, ni el guía penitenciario, ni la policía. Tiene la llave cada uno de los de los privados de libertad. Ellos son los que abren, le hacen el chequeo al guía penitenciario y le dicen pase, pero salen un ratito nomás y regresen para afuera. Eso es lo que es. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, la SNAE, señores, a mi criterio, es una institución que no está dando cumplimiento a lo que verdaderamente establece esta organización y lo que dice la Constitución, que son los responsables de mantener la vida y los derechos de esas personas privadas de libertad. ¿Cree usted, en su experiencia vastísima, por supuesto, cree usted, mi estimado coronel, que en esa última masacre, cuando prácticamente, donde la redundancia masacraron a 119 regos privados de la libertad, perdón, hablar con propiedad ahora, fueron como encerrados, fue como tomado a la encerrona de acuerdo a las versiones. Es decir, esa gente no tuvo, no tuvo ninguna oportunidad de defenderse, fueron ejecutados, por así decirlo. ¿Cree usted que dentro haya algún, alguna forma de conspiración entre ellos para poder acabar los unos a los otros? Yo lo que creo, prácticamente lo que se tiene información, es una confrontación entre megabandas. Una banda que estaba hecho cargo del pabellón 5 y otra banda que ingresó a ese pabellón para tomar el control del pabellón. Y ahí se dio la confrontación. Inicialmente, la banda que ingresó del pabellón 7 y 8, si no estoy mal, o el 3 y 8, 7 y 8, entraron allá la banda de los lobos y masacraron un poco de gente de los choneros que estaban ahí. En la madrugada regresaron a retomar el control de ese pabellón, el pabellón 5. Entonces, entraron allá las águilas y los otros, los fantasmas, creo que se llama así, fantasmas, entraron allá estas dos organizaciones que son las más radicales de los choneros y regresaron el control a los choneros. Y ahí es donde se presenta la principal masacre, porque ahí todos los lobos que estaban al interior de ese pabellón fueron masacrados. No quedó uno. Hay esas dudas, coronel, porque hasta donde se alcanza a ver, por ahí en videos de redes sociales, se ve a plenas luces que fue una masacre en donde no tuvieron tiempo de reacción los otros. Bueno, eso, a ver, aquí en el en el en el crimen organizado, si usted hace una acción contra una organización, no espere que la otra organización le venga a aplaudir o le venga a dar un abrazo. La otra organización va a ser el doble de la cuestión. Y esto, yo he dicho, esto no termina con esta masacre. Esto más bien va a comenzar a incrementarse. Paulatinamente va a ir subiendo los niveles porque. Tiene que haber ajustes de cuentas. La una organización se siente afectada, la otra también y van a seguir asesinando a diferentes miembros de las organizaciones. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que se supone, su presume es de las personas colgadas que aparecieron allá y que supuestamente para el SNAE son personas que se suicidaron toditas igual. Toditos decidieron ahorcarse el mismo día a la misma hora. Todos se colgaron. O sea, aquí son muy infantiles para analizar las cosas. Y hace falta un poco más de inteligencia interna dentro de las cárceles también. Coronel, explícanos un poco cómo hacer un poco más. El problema, el problema radica ahí en que no tienen un sistema de inteligencia penitenciaria. Anteriormente había un sistema de inteligencia penitenciaria, pero ahora no creo que lo tengan. Y eso, pues, les debilita más todavía. ¿Por qué? Porque al no tener información adecuada, no saber lo que están haciendo los reos, no saber lo que están planificando los reos, pues automáticamente son vulnerables y se transforman en fuerzas reactivas, no proactivas. Entonces se presenta una masacre, automáticamente ingresan. Lo primero que hacen, señores, estado de excepción. Segundo, lo que hay que hacer es una requisa. Tercero, decir que, bueno, ya está controlada la cuestión esta y no ha pasado nada. A los dos días nuevamente otra requisa de armas y esta es una situación de no acabar. Eso es como decían nuestros ancestros, es como el cuento del gallo pelón. Nunca se acaba, siempre continúa. Eso no se acaba ni se va a acabar. Traslademos la entrevista, estimado coronel, hacia las calles del Ecuador, especialmente Guayaquil. Esa linda ciudad, la perla del Pacífico. ¿Quién no ha estado en Guayaquil a comerse un buen ceviche, a disfrutar de esos vientos de veranos en los malecones? Pero que lamentablemente al día de hoy hay mucha gente que no quiere ni llegar, ni salir, ni propios, ni extraños, porque la delincuencia en las calles impera. ¿Tu consejo, su visión, cómo controlar este tema? El tema de la seguridad ciudadana en Guayaquil es sumamente complejo, creo que a nivel de todo el país también. Sin embargo, hay algunas soluciones que son muy prácticas y creo que darían un buen resultado en Guayaquil y el resto del país. Los circuitos y los subcircuitos que utiliza la policía para hacer los patrullajes ya dejaron de ser efectivos. La Policía Nacional, recalco nuevamente, ya fue desbordada hace mucho tiempo atrás por el crimen organizado, por el narcotráfico y la delincuencia común. Entonces, si vemos que los patrullajes que hace la policía, en los pocos recursos que tienen, no son eficientes o efectivos, entonces, señores, ahí tenemos un problema, tenemos que cambiar el sistema. ¿Qué sistema es el que yo recomiendo? El sistema que utiliza Israel. Israel. Presencia disuasiva permanente. Israel tiene algunos problemas de crimen organizado, pero también tiene otro problema más grave, terrorismo. ¿Cómo combaten ellos eso? Con una situación muy clara. Ellos permanentemente están en la calle. El ejército, la policía y todos los organismos de seguridad, en la calle, la gente está consciente de lo que está haciendo el militar y la fuerza pública y apoya esas acciones. Eso es el punto, señores. Pero no están de 7 a 8 de la mañana y se van a desayunar y a comer y regresan en la tarde o se ponen a poner a hablar por teléfono. No, no, no. Ahí trabajan las 24 horas del día. Los 7 días a la semana, 365 días. O sea, ahí está todo el tiempo. Y teléfonos para chatear, porque acá en el país ese común denominador usted ve motorizados en algunas esquinas que están chateando. Es que ahí el punto es el siguiente. A usted le están encomendando un trabajo y una misión. Y la misión es proteger a quién, señores? A la sociedad, pues. Entonces la sociedad que le está pagando a ese funcionario público le exige que cumpla bien las cosas. Y por lo tanto, ellos son conscientes de que su seguridad personal y la seguridad del resto de conciudadanos depende de su accionar profesional y eficiente. Si no tienen esa situación, entonces no tienen nada. Y es por eso que yo digo y planteo que eso tiene que regresar acá al país. Tiene que instalarse en el país para que de esa manera podamos sacar de circulación a esa delincuencia organizada. Mandarla para otros lugares es lo que hizo Colombia, señores. Aunque no nos demos cuenta, eso hizo Colombia con nosotros. En el 2003, antes de que éramos un país de tránsito y cambiamos a un país de acopio y plataformas internacionales de distribución, se dio el efecto globo con el presidente Uribe. ¿Qué hizo el presidente Uribe, señores? Comenzó a atacar todas las plantaciones de cocaína. De 223, le dejó en cerca de 64 mil plantaciones, hectáreas, perdón. Una reducción casi del 400%. Pero ahí hay una cosa interesante. ¿Para dónde se fue todo el negocio? A dos países. Entonces, el uno Venezuela y el otro Ecuador. Y gran parte de ese negocio ilegal se asentó en el país que tenía ciertas características para esto. Debilidad en las fronteras, fronteras permeables, sistemas de seguridad débiles, sistema de inteligencia débil, un sistema, más bien dicho, un país de cambio de identidad, un país que era fácil para lavar los dineros, un país altamente corrupto, un país en donde la justicia levanta todos los días la bandera de la impunidad, un país dolarizado. Entonces, reuníamos todas las características del crimen organizado transnacional para venir a enquistarse en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que estamos en el proceso de desarrollo. Una de las situaciones que también vemos, y lo he visto, lo hemos palpado, lo seguimos palpando. Por ejemplo, ayer, con mucho respeto lo digo, a la institución policial la respetamos mucho, pero también el equipamiento de la institución policial, está viniendo a menos. Ayer, por ejemplo, veía a un patrullero acá en la ciudad del Carmen en que le faltaban los manubrios para abrir las puertas. O sea, me puse a mirar eso. Iba a hacer una foto, pero soy muy respetuoso de las instituciones. Y luego dije, ¿hasta dónde hemos llegado? Porque no tenían ni siquiera los manubrios, las puertas para abrirlas. O sea, en un caso de emergencia, ese policía, ¿cómo sale a repeler una urgencia? Bueno, esa es parte de la problemática que tenemos. Pero fíjese usted que en la zona en Guayaquil, en Guayaquil, el 50% del parque automotor no sirve, señores. Entonces, ¿cómo le pedimos a esa institución de que vaya verdaderamente a cumplir y verdaderamente a proteger a los ciudadanos? Si no le damos los recursos que necesita. Si el parque automotor de esa institución está paralizado, señores. La gran mayoría de esos carros están ahí arrumados y otros no tienen el presupuesto para irse a reparar. ¿Cómo queremos exigir a las instituciones? Entonces, no solo es exigir. Hay que dar los medios y los recursos para que esa institución pueda responder. Y ahí es parte del ministerio. Pero lo que sí vemos con un poco de preocupación, coronel, y tomando en cuenta el tema del estado de excepción, lo que sí vemos es que los cuerpos antimotines sí están reforzados. Reforzados incluso en este tema, en estas épocas de protesta, de manifestaciones por las inconformidades que tiene el pueblo frente al gobierno, de lo que sea bien o mal. Sí nos preocupa. La fuerza antimotines está totalmente bien alimentada. Bueno, la Policía Nacional tiene el equipamiento adecuado para poder contrarrestar esta situación. Sin embargo, de ello, yo siempre he sido de las personas que consideran que el punto no está en el pie de fuerza, sino en la estrategia que se utilice. Fíjese estos conceptos, que yo discrepo totalmente. La comandante general de la policía dice que para reducir la inseguridad en Guayaquil y bajar los índices van a trasladar el comando de la Policía Nacional hacia la ciudad de Guayaquil. Eso no es ninguna solución, señores. Si acaso cuatro generales van a cambiar el sistema de seguridad de Guayaquil o la inseguridad en Guayaquil. No, ahí se necesitan políticas públicas, estrategias, operaciones y acciones tácticas contundentes contra la delincuencia. No se necesita trasladar el puesto de mando. El puesto de mando puede estar en cualquier lugar. El punto acá es lo eficiente que podamos ser en un lugar. Eso es lo que necesitamos. Eficiencia operativa. Eficiencia operativa de la mano de Kevin tiene que venir, coronel, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su visión, en su currículum he visto y también en su vida pública. Veo que ha tenido usted mucha experiencia en otros países. Lo que hay que hacer allá, yo me ratifico en lo que estoy diciendo, es esta presencia de sociedad permanente, pero sobre todo eso es la cooperación que tiene que haber entre todas las instituciones. Cada institución aquí en este país, en nuestro país, actúa por separado. Creen que el problema del crimen organizado, el narcotráfico, es exclusivo de la policía, que nadie se le puede meter allá porque si no le quitan la pega, como se dice comúnmente. Están mal. El problema y la amenaza es a la seguridad integral del Estado, señores. Por lo tanto, todo el Estado como tal tiene necesariamente que articular todos los componentes de instituciones para hacer frente a esa amenaza. En el caso que estamos hablando al momento, de la seguridad ciudadana, auge delictivo, presencia mayoritaria de acciones de violencia, del crimen común, de la delincuencia común. Lo que hay que hacer es integrar policías, militares, policías metropolitanos y también empresas de seguridad privada. Pero, pero señores, esas empresas y esos policías metropolitanos, previo que, primero, una modificación legal, segundo, una preparación, tercero, un equipamiento adecuado, y cuarto, señores, una capacidad para que puedan actuar como parte, yo diría, subsidiaria de este sistema de protección y de seguridad. No es que la, los vamos a armarle a la, a las empresas de seguridad para que entren a hacer lo que quieran, no. Se van a organizar estos recorridos permanentes con todas estas fuerzas. Entonces, ahí van a estar todos, militares, policías, y todos esos de ahí bajo una sola dirección para poder enfrentar el crimen organizado. Lo que está más armado a veces que la policía, ¿cómo hacer para desarmar este crimen organizado? Mire, yo he visto muchos, muchos controles de policía en las carreteras, ¿no? Me río con, 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 con nervios y hasta con, con escepticismo, ¿no? Porque, sabe que el crimen organizado, especialmente el tema de los narcotraficantes, tienen tecnología suficiente como para saber a qué hora van a estar en carretera, a qué hora no van a estar. ¿Cómo desarmamos al crimen organizado si están más organizados las propias fuerzas públicas? ¿En qué se basa el crimen organizado para continuar operando en un país? El crimen organizado tiene tres grandes formas de penetrar. La primera es la penetración gubernamental a través de campañas políticas sobre actores políticos y funcionarios públicos. Es la primera, la más importante. La segunda es la penetración de los estamentos de control, policías, militares, aduaneros, de la dirección de avión civil, de la dirección de puertos y aeropuertos. Todos esos organismos de control pasan directamente a ser controlados y penetrados por el crimen organizado. Y el tercero es la penetración de los organismos judiciales, vital para comenzar a desarrollar operaciones y acciones de crimen organizado. Pero con esos elementos, señores, de penetración de la sociedad, si es que el Estado se queda paralizado, el Estado comienza a caminar rápidamente a lo que se llama un Estado fallido o un Estado que está vinculado con el narcotráfico. Lo que decía el señor Huerta, un narcoestado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si sabemos claramente, y hoy en la mañana le recomendaba al señor presidente esta situación si sabemos claramente que por los puertos del litoral ecuatoriano y los aeropuertos está saliendo la mayor cantidad de droga hacia el resto de la región y el mundo, lo lógico, señores, es taponar esas vías. ¿Cómo hay que hacerlo? La militarización de los puertos y aeropuertos en el litoral ecuatoriano con el propósito de reducirle al narcotráfico los o las plataformas internacionales de distribución de narcóticos. Eso es lo que hay que hacer y eso hay que hacer violento. Es lo que tiene que hacer el presidente de la república. Posteriormente a eso, crear una fuerza de tarea conjunta del litoral ecuatoriano para que enfrente ya, ahí sí, a estas organizaciones, a estas megabandas, a los carteles y las acciones que están haciendo el crimen organizado a fin de restablecer que la seguridad, la tranquilidad social y que la sociedad deje de estar en qué, señores, en indefensión permanente. ¿Usted le ha hecho esas recomendaciones al presidente de la república? ¿Hablado con él? A ver, yo hablé con el presidente de la república hace un año atrás. Nosotros, como yo soy presidente del observatorio de la seguridad integral del estado, le hemos mandado aproximadamente unos nueve a diez estudios que son estudios de análisis político estratégicos donde están no solo estas sino un sinnúmero más de recomendaciones con el propósito de que el estado pueda y sepa cómo atacar a esas amenazas transnacionales. Esto lo conoce el presidente de la república. La decisión que tomó el presidente de la república sobre esta ley de interdicción nace directamente desde el observatorio que yo presido y hemos venido todo este tiempo pidiéndole al presidente de la república de que consideren como parte de esta estrategia para evitar que el crimen organizado siga ingresando al país a través de narcoavionetas ya una vez que se puso el radar en Montecristi pues se necesitaba una ley de interdicción una ley de interdicción que verdaderamente permita a la fuerza aérea a la fuerza aérea ecuatoriana hacer respetar la soberanía nacional porque ahí tenemos señores excelentes pilotos profesionales un buen armamento buen equipamiento lo que nos falta es una ley que nos permita verdaderamente hacer valer nuestra soberanía sobre el espacio aéreo y eso recién lo vamos a saber lo vamos a saber Gracias.